Y así quedó el mirador Gabriel Vado Ruiz, quien perdió la vida en el 2018, el teniente Gabriel Vado Ruiz. En memoria de él, así fue construido este bello mirador que queda a tan solo 15 minutos de la capital, carretera hacia el crucero. Este es el mirador Gabriel Vado Ruiz, exactamente en la entrada al boquete, carretera hacia el crucero. ¡Suscríbete al canal! The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter, my parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh God another jacket, my stockings filled with acid, am I dreaming what just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Y a los turistas que vienen aquí al mirador, Gabriel Vados, por favor, no echemos basura, hombre. Cuidemos estos lugares tan bonitos, cuidemos estos lugares tan especiales. No echemos basura, por favor.